¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal de Esoterismo Ayuda Espiritual. Los saluda con gusto su amigo Roberto. Como lo he mencionado en videos anteriores, hay una gran cantidad de amuletos que nos brindan protección y suerte. Entre ellos, se encuentra el Cristo Astral, del cual, por partición de muchos de ustedes, mis suscriptores, les hablaré en esta ocasión. ¿Qué lo conforma? ¿Cuáles son sus cualidades o poderes? Acompáñenme a verlo. Esoterismo Ayuda Espiritual El amuleto talismán del Cristo Astral está conformado por un sol representado muy brillante, una luna venguante, la figura de Cristo en el centro, y como la cruz de su crucifixión, la espada de San Miguel Arcángel. Brinda bienestar y suerte en el amor, la salud y el dinero, además de protección contra todo mal, y contribuye a equilibrar el ser de la persona que lo porta. El Cristo Astral debe estar fabricado de la mezcla de siete metales, que son oro, plata, bronce, cobre, hierro, aluminio y mercurio o azogue, para que alcance su mayor poder, aunque también funciona si es solo de oro o de plata. Es evidente que la razón de que sea tan poderoso es la conjunción de los símbolos que lo conforman, aunque si no se limpia y activa adecuadamente, y con mucha fe antes de ser usado, no será más que un objeto decorativo sin poder alguno. No se sabe cuándo fue creado este amuleto, solo que ha sido reconocido, utilizado y recomendado por una gran cantidad de personas desde hace mucho tiempo, por su gran efectividad. A continuación, detallaré cuál es la función o poder de cada elemento que lo conforma. Comenzamos con el sol, representa el poder y la fuerza espiritual, es conductor de energías positivas, por lo que cualquier persona u objeto expuesto a sus rayos, se cargará con ellas, purifica lo humano e impulsa y dirige hacia nuevos comienzos positivos, y mejora lo ya iniciado. La luna Este astro es polifacético, ya que en cada una de sus fases, sirve a distintos propósitos, como cargar, modificar, atraer y mejorar las energías que nos rodean, tanto en objetos como en seres vivos. En el caso de este amuleto, sirve para retirar y alejar toda negatividad de nuestro ser. La espada de San Miguel Arcángel, brinda protección contra demonios, entidades de bajo astral y brujerías, además de abrir caminos en nuestra vida, sin que nuestros enemigos puedan interponerse. Cristo es la pureza, fuerza y capacidad para crear, resurgir de los problemas, angustias y pérdidas, además de la razón, la bondad, la generosidad y el amor en nosotros, por lo que aumenta toda situación, acción, sentimiento o pensamiento positivo en nuestra vida. Continuamos con los metales, el oro Este metal precioso, además de su gran valor económico, alrededor del mundo, tiene la capacidad de transmutar la energía negativa en positiva, brinda bienestar físico y espiritual, además de dirigir los poderes del sol a la persona que lo usa. La plata La plata es conductora de las energías de la luna, concentra, estabiliza y purifica las emociones de la persona, absorbiendo la negatividad en este campo, por lo que suele tornarse negra cuando hay una gran carga o descontrol emocional, y se tiene que limpiar cuando esto sucede, para evitar que disminuyan sus poderes, además, protege contra las entidades y energías negativas. El bronce Ayuda a mejorar la salud cuando hay dolores en las articulaciones, en contacto continuo con el área afectada, reduce la inflamación, proyecta la energía y calor del sol proporcionando tranquilidad, absorbe fácil y rápidamente la energía positiva y devuelve la negativa a su lugar de origen, además, contribuye a la buena comunicación. El cobre Abre, emite y activa la conciencia divina y el poder del sol, creando una especie de conexión con el mundo espiritual, aporta energía y habilidad mental, conduce de manera fluida a la energía positiva hacia nuestro interior, y equilibra los campos magnéticos, además de las energías proyectivas y receptivas. El hierro El hierro Se le considera un metal muy fuerte, por lo que protege contra espíritus y entidades negativas, purifica el cuerpo de toxinas, promoviendo la salud de la persona. El aluminio El aluminio Potencia las habilidades natas de la persona, así como la creatividad y claridad de pensamiento, mejora la conexión con nuestro entorno y la naturaleza. Y por último, el mercurio Sirve para dar movilidad a las energías negativas que se acercan a nosotros, empujándolas para que sigan su camino y no se queden en nuestro ser, además de dar fuerza al amuleto. Aunque este metal es tóxico en grandes cantidades, en muy pequeñas y mezclado con otros metales, suele ser inofensivo, ya que al ser líquido, es encapsulado por los demás, y si llegara a filtrar, sería una cantidad microscópica, que no lograría afectarnos. En fin, este amuleto es muy completo y poderoso, como lo mencioné anteriormente, debidamente limpiado y activado con gran fe en él, y cada uno de sus elementos. Pues bien amigos, esto sería todo, esa fue una breve explicación de lo que es el amuleto o talismán Cristo Astral, si tienen alguna duda o pregunta, me la pueden hacer en los comentarios o por medio de mis redes sociales, los enlaces están en la descripción del video. Si les ha gustado este video, les pido de favor que den pulgar arriba, que lo compartan con sus amigos, y que se suscriban a mi canal, accionando la campanita que se encuentra a un lado, para que en cuanto yo suba un video nuevo, se les notifique, y no se pierdan ninguno de ellos. De igual forma, los invito a que vean la plantilla final, ahí dejo algunos videos o canales que les puede ser de gran interés. Este es mi canal, esoterismo ayuda espiritual, que Dios los bendiga, y hasta la próxima. Gracias. Gracias.